Con este traje de frío en la oscuridad frente a un abismo de once dimensiones al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas una voluntad tan liviana como escasa y la sospecha persistente e impertinente aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar la mar de bien más allá hasta donde no alcanza la vista llegaban tus expectativas un tejido de locuraciones en teorías en universal galimatías marionetas de agua a la deriva bailando a lomos leone houses leoneas no conseguirán engañarnos a todos aunque a veces parecemos tontos no conseguirán engañarnos a todos a todos no Uh, uh, uh ¿Qué ruido hace un hombre que se quiebra en soledad? ¿Qué cobijo encontrará en la sombra de un mal pensamiento? No, intentan desplumar nuestras alas como si fueran un casino de Las Vegas Saliera el conejo del sombrero desbordando la copa de la incredulidad No conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no No conseguirán engañarnos a todos No conseguirán engañarnos a todos No conseguirán engañarnos a todos Mira la suela de mis zapatos, no están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, ¿qué puedes perder? Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Camina conmigo adelante y dime por dónde deberías seguir Es fácil hablar del pasado, un poco más complicado del porvenir Elige el camino correcto, o el camino más corto, el que creas mejor Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Camina conmigo, quiero ser testigo, ver lo que sabes hacer Que yo no te fallo, ni falto al respeto, y mi palabra es de ley Me exige lo que me exigiste, lo que mereciste, lo que mereciste y que nunca te di Si quieres seguir Si quieres hacemos un trato, si aguantas el paso no me vuelves a ver Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ven y verás que al final no lo hice tan mal Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ven y camina conmigo, cambiamos de pie Ahora que el tiempo ha pasado Me he dejado de lado la competición Que veo más claro, que escucho mejor No doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos Sigo en forma No estoy cansado No estoy cansado Y tengo decidido Retrasar el final Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo Pero no puedo Más claro Todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Y a ti Ahora Que no pueden Hacerme daño Que tengo Que tengo sus aplausos Y los besos que tú me pasan Que aburrido Que desgraciado Sin tenerte a mi lado Y sin poderles cantar Ahora Ahora puedo decir lo más alto Pero no puedo Pero no puedo Más claro Todo lo que en el mundo Te he amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Un teatro Y a ti Ahora Ahora Sin remordimientos Ni disculpas Ni una mala escucha Sin quedar Para olvidar La conciencia tranquila Una paz Profunda A mi modo El lado Todo lo que soy Hoy Ahora Puedo decir Lo más alto Pero no puedo Más claro Y todo lo que en el mundo He amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Es una canción Es una canción Es una canción Un teatro Un teatro Un teatro Un teatro Un teatro Un teatro Y a ti De leader Para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo En cualquier otra dirección Con tal de no domar Los caballos de la exaltación Una rutina, base, sombra Las pupilas que se cierran A los disfrutes que nos quedan Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Necesitamos el valioso tiempo Que abandona sin saber Qué cojones hacer con él Nosotros somos la comida Y alguien está efectivamente hambriento No hay retorno a la conciencia Tras el desvarío del amor Tempestuoso Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Tu avalancha Aún nos quedan cosas por hacer Si no das un paso Te estancar Aún nos quedan cosas por decir Y no hablas Y no hablas La locura La locura Nunca tuvo maestro Y para los que vamos a abogar Sin rumbo perpetuo La muerte La muerte será un adorno Que pondré Al regalo Al regalo De mi vida La luna ejerce extraños Sin flujos Que se contradicen Y no hay quien decir Y no hay quien decir Avalancha 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros. En días ensangrentadas y miradas de criminales. A grandes rasgos podrías ser tú. Y echar el anclavador de un extremo largo. Y al otro tu corazón, mientras tanto, te sangra. Y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje. Y cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano, también vendrás tú. Duerme un poco más los párpados. No aguantan ya luego están las decepciones, cuando el cierto no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad inmensa. Entregado a un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio. En un instante, en tierra otra vez. El miedo a traspasar la frontera de los nombres como un extraño. Dibuja la espiral de la derrota. Y oscurece tantos alados. Sol en la memoria que se va. El miedo a traspasar la frontera. El miedo a traspasar la frontera. Duerme un poco más los párpados. No aguantan ya luego están las decepciones, cuando el cierto no parece perdonar. Sirena vuelve al mar, parada por la realidad. Sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar. El miedo a traspasar la frontera. Acertar imposible en ruleta trucada, la banca siempre gana. Supremacía blanca y la naturaleza al servicio del hombre moderno. No des explicaciones, aunque te las pidan y sean necesarias. No des explicaciones, aunque te las pidan y sean necesarias. Estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, La cortina de humo, el factor encubierto, el enfermo perpetuo. Estudiar naderías y acumular basura inútil. Un sistema obsoleto, falsa democracia, el candidato perfecto. No des explicaciones, aunque te las pidan y sean necesarias. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Hasta un reloj estropeado a la hora bien, al menos dos veces al día. Mis manos que aún son de hueso y tu vientre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras verano y mil tormentas y yo el león que sonríe a las paredes Te he vuelto a pintar del mismo color No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de muadadad Música El fuego que era a veces propio La ceniza siempre ajena Blanca esperma resbalando por la espina dorsal Que somos más viejos y sinceros ¿Y qué más da? Si miramos la laguna como llaman a la entenida No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa de cuadadad Y ahora estás en mi lista Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar La chispa de cuadadad La chispa de cuadadad Este mapa incauto Una valencia Este vivir un ratón Fará morir más tiempo Fará al final mordere El anzuelo y cabello Una trampa Este asalto al Parnaso Al final He realizado Este coma De pronóstico Reservado Este asalto al Parnaso De amor Carrival Para al final morder el anzuelo Y caer en la planga este infierno fatal y divertido, este vestido en mocturna soledad, este canto de sirena exclusivo va al final morderlo en fuego y caer en la trampa. Este andar de pies en escarpines, esta ida y vuelta a los confines, este serán siempre libres, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa, este infierno fatal perdido, este vestido en mocturna soledad, este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa, este infierno fatal y divertido, este vestido en mocturna soledad, este canto de sirena exclusivo, para al final morder el anzuelo y caer en la trampa, y caer en la trampa. Me dices que soy un poco particular, y te estorban esas cosas que adoraste más de mí, si soy así, un poco loco, de todas formas y por suerte yo soy otro, me dices que soy un poco particular, cuando esas pequeñas bromas te hacían reír hasta llorar, y ahora las odias, aunque no me conozcas, de todas formas y por suerte alegría me sobra, lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar, y hay que estar con las botas puestas dispuestas, y ahora las odias, y ahora las odias, y ahora las odias, Que no es verdad que subiera más alto De todas formas y por suerte no quiero tus halagos Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo siempre una derrota Ajustes de cuentas, palabras como piedras Lanzadas con fuerza contra las ventanas Lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Sabes que pienso que una retirada a tiempo siempre una derrota Y hay que estar con las botas puestas dispuesto a aguantar Ese muro no hay relator, eh, palpitación Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y billetes y las de papel Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y billetes y las de papel Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y billetes y las de papel Encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha y billetes y las de papel Quiero que seas tú No sé cómo se quedó de espesa y billetes y los de papel Fue una burla por favor No sé cómo se quedó, trocitos de sospecha y billetes y las de papel Y tú sabes que no existes ante la luz Un sueño, un cariño de vida Criatura de ruedas, qué puedo hacer sin tu rigor Esta ternura incierta, aunque muera en ella Cada frase coincidido se cae en triste melodía No existe huella y tu carta me nubló Aunque vuelva a suplicarte Vuelve en mí de alguna vez Aunque tarde me va a indignar, hazlo de una vez Y aunque sea solo un gesto, un guiño, solo un bello Incénsalo una vez antes de que a la vida Mi deseo es que me digan ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Por genencia, por favor ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú ¿Quién pudo ser? ¿Quién pudo ser? ¿Quién pudo ser? ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú Bajo siete capas de piel No quise ser como él Y evité lo que aprendí Lejé atrás Mi hogar No quise volver Tantas cosas ciertas que se dicen Por la razón equivocada Gritándote a la cara Y ya no hay vuelta atrás Quedamos en tablas Y con abeja y guerra civil Entre hermanos Nueva mano Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor Que nuestra prisión De mediocridad El vulgar Y la venpilla Señanos Juegos de villanos La memoria guarda la luz De lo que no existe ya Del encanto del rival Que ya lejos De ser verdadera amenaza Y los clichés de la paranoia De quien alto lo quiere ver Enemigos que vencer Y ya no se abre más Ya no me interesa En Cuba Un ave caído Y guerra civil Entre hermanos De la mano Nos hacemos daño Siempre que nos encontramos Y el exilio es mejor Que nuestra prisión de mediocridad, divulgada y la alegría, seringados, juegos seringanos. Con la beca y mi guerra civil, entre hermanos de la mano, nos hacemos daño, siempre que nos encontramos. Y el exilio es mejor que nuestra prisión, de mediocridad, divulgada y la alegría, seringados, juegos seringanos. ¡Gracias por ver el video! No hace mucho que leer, de tu carta y sin fuerzas, para contestar, mil pedazos al viento nos separarán. Con recasa en un país lejano, para olvidar ese miedo hacia ti. Y no hace mucho que rompí tu recuerdo, pensando, acabar de una vez. Pero el tiempo y la distancia, no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. Sé que siempre he sido así, y que no tengo remedio. ¿Saben qué es lo que les digo? Ni lo quiero tener. Pero ni el miedo, ni tus cartas, lo son todo para mí. Pero ni el miedo, ni tus cartas, lo son todo para mí. Porque estás tan lejos. Porque estás tan lejos. Siempre he escuchado, ya no te creo. Porque no te creo. Porque no te entiendo, porque estás tan lejos. No te creo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tocar ahora un, esto no es una jukebox, vamos a tocar un blues guatemalteco. No pides lo imposible, yo te lo considero, de vuelta yo te ruego así, respondes, que me olvido, los días pasan, yo me quedo aunque sepan tu nombre, no te conocen. Si apareces esta noche, esta noche te quedas, porque algo me desprecias hacer, quizás a ti no te importe, que bien amare lo que nos invitas, voy a respirar, aquí te espero. Salome. 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 ¿Crees que sea culpable y aprendo a los latos? No me distinto los días a tu lado, son profesores. ¡Salud! 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 Te mataré sin juego, te ayudaré si puedo Y solo diré lo que he de hacer, y si recuerdas tus sueños, y no soy amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chicos. Un verdadero placer. Estar con todos ustedes. Gracias. 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 Por esta oportunidad de hacer así un conciertito orgánico. Esto es Radical Sonora de todas formas. Señor Ramón Gacías en la batería, Del Morán en el bajo Alan Boguslarsky en la guitarra, Mr. Copi en los teclados, Enrique Bumburi Hoy voy a empezar, hoy es el comienzo del final El cocodrilo, astronauta, soy en órbita lunar Y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides ya pasó No fue para salir, no es de aquel Todo es insignificante, nada es tan preocupante Que el espacio es un lugar, tan vacío se ente Baby, baby Sin control, sin dirección, la luz se fue A donde voy, baby, baby Sin control, sin dirección, la luz se fue A donde voy, baby Volverás a ver la mirada triste El chico que observa al infinito Y aquí no hagas canción, perdemos combustible En la tripulación, se quiere despedir desde aquel Un saludo de la mirada triste Y aquí no hagas canción, de aquel Sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Oh, baby, le voy. Sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Sin control, sin dirección, la luz se fue, no te pasa nada, no hace falta ya, todo se fue con el huracán. Sin control, sin dirección, la luz se fue, no te pasa nada, no hace falta ya, todo se fue con el huracán. ¡Gracias! Bueno, pues muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.